es importante de Sin Censura, hay muchas voces del pueblo hoy, escuchemos a nuestro queridísimo amigo Benji Muñoz, aquí en La Voz del Pueblo. Bueno, buenos días amigos de Sin Censura, aquí Benjamín Muñoz, de Wisconsin. Hola Toñito, hola Don David, Doña Ceci, Don Vicente, ¿cómo están? Esperando que todos se encuentren muy bien de salud y gozando lo mejor de estos días. Toñito, ¿querías otra vez este darte mi punto de vista o poner mi granito de arena ahora que la señora presidenta está tomando también muy en cuenta lo de la salud? Yo nomás quería que recuerdes la vez pasada que hablé un poquito sobre que ya tenía yo alrededor de cinco años que había dejado de tomar, ya pasé de los cinco años aproximadamente. Quería poner ahí mi granito de arena sobre la comida chatarra y principalmente en la soda, en el refresco, que ya lo hicimos como algo tradicional en nuestras comidas. Pues voy a platicar mi experiencia, yo eso es para a quien guste escucharlo y les sirva pues de algo, ya que a mí me ha servido bastante. Yo tengo ahorita aproximadamente, no sé, unos doce o trece años que no tomo refresco negro, casi de ningún tipo de soda. A veces a lo mejor me la tomo yo creo por error, porque ando buscando una limonada y es lo que me tomo, pero así refresco negro, por no decir marcas, hasta ahorita yo creo que unos doce o trece años más que dejé de tomarlo. Porque sí tenemos consecuencias, ¿verdad? Desafortunadamente a veces en nuestra cultura, hasta por la economía, te vas adentrando en el refresco, en la soda. Porque yo recuerdo muchas familias, hasta yo creo que en la mía, a veces a los niños para calmarles el hambre les dan refresco. El niño estaba llore, 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 y en su biberón les ponen refresco. Me acuerdo en mi tiempo usaban el cigrante moldero. Pero desgraciadamente, yo sí que es parte de la economía porque ya con eso el niño se calmaba, se le quitaba el hambre. Pero ¿por qué? Por la cantidad de azúcares o químicos que contienen el refresco. Y se va haciendo adicción. Y el problema no era ese, el problema era lo que le estamos ocasionando a nuestros seres queridos a la larga, las enfermedades. Desgraciadamente esto de la obesidad y la diabetes, los cánceres, pues es por lo que comemos, parte de lo que comemos. Entonces yo quería compartir esta experiencia que tuve hace, pues ya como les digo, unos doce o trece años estaba yo en mi trabajo y desgraciadamente no me daba cuenta que estaba dejando de consumir agua, ¿no? Sinceramente, inconscientemente te vas, te vas, te vas, te vas orillando, te vas orillando a darte cuenta que el agua ni te gusta. Después de que ya estás bien adentrado tomando refresco y el agua ya no te sabe. El agua a veces hasta te da asco, por decirlo así, digo en mi caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue mi experiencia? Estaba yo, salía a mi descanso del trabajo y me senté ese día, me tocó estar solo en mi área de descanso y agarré mi soda porque era mi primer break y en eso volteé hacia la máquina de sodas y dije 75 centavos la soda. Volteo a ver la máquina del agua gratis. ¿Y qué hacemos la mayoría? O todos, porque no nomás los mexicanos sino todos. Pasa la maquinita de la soda, paga 75 centavos. En aquel entonces, ahorita ya ni sé, ahorita te soy sincero que no sé ni cuánto cuesta una soda. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a pensar, ah caray, ¿la soda qué es? ¿O qué contiene la soda? Aparte de los químicos, de los ingredientes, agua, es agua contaminada. Voy a pagar por el agua contaminada 75 centavos por el agua natural que tengo ahí, que si nos damos cuenta el agua natural la utilizamos para todo, para todo, principalmente para la limpieza, para, ¿cómo se dice? Cuando estás en español, hidratarte. Entonces, yo me puse a pensar, en la mañana me tomo mi café, porque yo en ese tiempo llevaba gente, me tomo mi café, llego al trabajo, dame cada parte café y se me acaba el café y me tomo una soda. Me voy, descanso, en misión de descanso, otra soda. ¿Y el agua? Nunca usaba el agua. O sea, la usaba por allá de vez en cuando y el día que la tomaba no me caía, sinceramente. Ya empezaba a tener problemas del riñón, ya me sentía un dolorcito por acá, toda la espalda baja. Y cuando tomaba soda o café sentía que se me adormecía. Y ese día reflexionaba y dije, el agua gratis, el agua contaminada 75 centavos y lo que me va a costar después, digo, no digo que por no me voy a enfermar, pero era parte de o iba a acelerar alguna enfermedad. Entonces, dije, así como dije de la tomada, bueno, la tomada sí porque había prometido un año y la seguí sin tomar y del agua dije, a ver, si no me acordaba sinceramente cuando había tomado agua. No me acordaba cuando era mi última vez que había tomado agua. Entonces, dije yo, hoy voy a tomar agua y no voy a tomar soda. Hoy. ¿Y qué pasó? Llegué a mi casa, le puse una crucecita al calendario para ver cuántos días lloraba sin tomar agua. Digo, sin tomar soda, perdón. Y le puse una crucecita y me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, hasta ahorita. Les juro que sí, pues es que, ¿qué pasa cuando tomas soda? Desgraciadamente dicen que el peor veneno o el peor contaminante que tenemos ahorita es el azúcar, desgraciadamente. Porque todo lo, casi la mayoría, todo contiene azúcar. Y nuestro cuerpo, nuestro organismo nos empieza a pedir azúcar para seguir trabajando, para seguir haciendo sus labores. Es como una drogadicción también. Se hace adicción también. Entonces, un día que no lo tomas ya te sientes mal. Te duele la cabeza o sientes algún malestar. Ah, es que me hace falta mi coquita. Pues ahora ya dejé la marca, perdón. Ah, es que me hace falta esto, me hace falta esto. Psicológicamente empiezo a trabajar. Yo ahorita fuertemente no tengo necesidad de eso. Ya le estoy diciendo los años que tengo y nada más que quería compartirlo. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos el daño, digo, porque en mi familia hubo un caso hace poco donde yo vi que una pariente le sirvió su refresco en la mamila a la niña porque estaba dando lata. La niña bien contenta, se tranquilizó. Entonces a veces pensamos que es la solución, pero no sabemos el prejuicio que le estamos apasionando a los... Bueno, mire, ahí desafortunadamente se cortó. No vaya a pensar que cortamos al querido Benji Muñoz, ¿no? No, no, al contrario, se nos cortó por ahí, pero muy cierto lo que nos cuenta, lo que nos plantea sobre, pues eso, las bebidas azucaradas que acá en Estados Unidos son aún peores que en México. Y entonces no quiero que usted piense que, ah, bueno, pues voy a echar los chescos ahí en México. No, 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 es igual de mal. En México utilizan azúcar, que es muy mala para la salud, y acá fructuosa para los refrescos. Y son, sí, efectivamente, ¿no? Veneno. Es lo que son. Son veneno. Provocan serios problemas a la salud. Incluso las bebidas dietéticas, al tener tanto químico y sobre todo sodio, sal, ¿no? Pues también son muy malas para la salud. Pero ¿sabe qué? También hay que pensar, sin siquiera dar marcas, que las principales marcas de refresco, y usted sabe cuáles son, además de todo contribuyen al genocidio en la Franja de Gaza. Así que, yo mire, llevo, híjole, pues todo el año sin tomar refrescos de marca de estas conocidas, ¿no? De las meras meras. En alguna fiesta, por X o Y, que haya ido una carne asada, que yo prefiero tomar cerveza, ¿no? Pero que me tomo un refresquito y pues ni modo, el que tienen ahí, pues ya ni modo, ¿no? Pero el que tienen ahí, pero no he vuelto a comprar una soda de estas de las marcas genocidas, ¿no? Yo le recomiendo que haga usted exactamente lo mismo. Y que lo haga por su salud. Hágalo por su salud, de verdad. Piénselo de esta forma. Hágalo por su salud, nada más y nada menos. Muchas gracias a Benji. Le mando un abrazo. Él siempre preocupado por nosotros, por nuestra salud. Mire, yo desde ayer ya empecé con un nuevo régimen porque, pues usted me ha visto ahí que ando rodando por ahí, entre la manteca, ¿no? Entonces, vamos a echarle ganas como nos propone el buen Benjamín Muñoz aquí en La Voz del Pueblo. Vamos a más información.